hola chicos y chicas hola coloque hola chiquitilina hola chicos y chicas estamos en cinco noches con alfredo guti con alfredo lo que tenemos que hacer chicos es sobrevivir la noche de los 4 3 2 1 go a ver si tenemos que sobrevivir hasta las 6 de la mañana verdad chiquita hasta las 6 de la mañana chicos tenemos que aguantar luego luego me voy me voy me voy me voy hay que alejarse chicos hay que alejarse jose lo estoy viendo estas están persiguiendo a ti porque aquí estoy con el otro chico ok y acabo de ver los next bots hasta topo chico hola 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 yo me voy yo me voy porque hay que hay que estar en movimiento chicos hay que estar en movimiento este movimiento lo oigo 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 me voy me voy me voy aquí el asunto es que no hay que estar mucho tiempo en las en las ventilaciones porque te hacen la envolvencia ya mataron a uno guti ay pues era el chico que estaba ya conmigo a ver una de la mañana guti una de la mañana chiquita una de la mañana pero aquí aquí hay mira aquí hay una cantarilla una se la voy a usar para emergencia lo oigo ahí viene ahí viene ahí viene allá por ahí viene chica y y los dos corre corre chiquita con que no nos hagan la envolvencia guti que no nos hagan la envolvencia corre 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 ok aquí mataron a uno que hay lo mataron mira aquí está otro otro otra cantarilla otra si para cuando vengan nos vamos por ahí guti sí hombre chiquita y tenemos que dar cuenta hasta las seis hasta las seis son las dos de la mañana chicos que no vienen no es prensa que está hasta acá no creo le corre 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 si no nos hacen envolvente si ya sé si ya sé sí ya sé s otra vez ir por otro lado porque no 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 hay chica derecho Derecho, 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 ¿no? Sí, 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 derecho, derecho, derecho Pero a ver si hay otra alcantarilla Sí, aquí hay una ventilación, aquí Ah, sí, mira, aquí está Ok, Guti Aquí nos quedamos tantito Sí, aquí nos quedamos Oye, ¿a poco nada más quedamos tú y yo, sí, verdad? Sí, éramos tres Ahí viene chica Ahí viene chica, ahí viene chica Espérate que venga un poquito Ahí viene con Alfredo Ay, Alfredo Ahí viene, ahí viene ¡Ay, ahí están los tres! ¡Córrele! ¡Vamos, vamos, vamos! El shop está abierto para negocios ¿Qué es eso? ¿Pero quién va a andar comprando ahorita Haciendo compritas mientras te estás abierto? A lo mejor, a lo mejor para aguantar, ¿no? Yo creo Ah, puede ser, puede ser Ok Aquí, 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 Guti Tres y media chiquita Ah, mira, ya está la shop Está marcándolo ya Tres y media, tres y media, Guti Pero si te metes a la shop ¿Te van a dar cuello o te van a dar...? Ahí viene alguien, ahí viene alguien Por acá, por atrás Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Corre, corre, corre Ya van a ser las cuatro de la mañana, chicos Ay, Dios Ahí está la shop Allá al fondo, mira Sí, sí, pero aquí, ¿dónde hay una salida? Aguas, aguas Por acá, por acá Aguas, Aguas, Guti Pero me van a hacer la envolvente aquí Sí, aguas, aguas, aguas Ahora sí Córrele, 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 córrele Córrele, córrele, córrele ¿Qué dice? Que ya se fue, ya se fue El vendedor Ah, ok Míralos, 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 míralos Allá al pedo Que vengan... ¡Ay! Córrele, córrele, Gote Córrele Cuatro cuarenta y seis Cuatro cuarenta y siete Chicos, tengo miedo Con lo que... Yo también Ay, aquí no Aquí, aquí, aquí esperarnos Aquí nos esperamos Aquí nos esperamos Sí Hay una chica otra vez Pero nos pueden venir ahora Pero nos pueden venir por acá Por atrás, ¿eh? Sí Sí, vámonos por acá Vámonos por acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Corro! 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 ¡Cinco y media, Gote! ¡Corre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Corre! ¡Ay, chiquita! Tengo mucho miedo Tengo miedo ¡Ay, chicos! ¡Ay, Dios! Es que aquí te hacen la envolvencia Son bien tranzas, Gote Sí, 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 sí Pero ya, ya, ya Falta poquito Ya falta poquito Cinco cuarenta y cuatro ¡Corre! ¡Alfredo! ¡No! ¡No, vamos, vete! ¡Córrele, Gote! ¡Córrele! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuatro minutos! ¡Dos segundos! ¡Ay! ¡Eh, Gote! ¿Por qué te lo echaste? Pues del miedo, chiquita Del miedo Necesito ropa interior nueva, chiquita ¡Eh! Aguantamos Yeah ¡Ay, no, hombre! ¡Está bien feo, chiquita! Está bien complicado Mira, vamos a hacer la prueba, chicos Pero en el noche dos, Guti A ver si podemos Pero es que necesitamos más gente Y no se mete nadie con nosotros O sea ¡Ajua! Sí, verdad Sí Noche dos de De cinco No, es que Ah, mira La mayoría están en la noche tres aquí Se pusieron de acuerdo ¡Vente, Guti! ¡Vente, vente, vente, vente! Pero sí podemos Ah, sí podemos entrar Noche tres Bueno, chicos Nos saltamos A noche tres Va a estar más difícil, chiquita Va a estar más difícil Sí, lo más seguro Pero ni modo, chicos Es fase de prueba Vamos a ver Sí, ya superamos una noche Así que esta es de rebane Ay, sí A lo mejor son muchos Netsbox, Guti No sé A mí se parece que van a estar Más difíciles, eh Sí, sí, sí Pero sigue la misma La misma ¿A dónde vas? Pues es que para Para alejarme de los demás Porque los va a traer No, pero A ti te persiguieron, Lolo, acá Te estás yendo a donde están Respawniando No, no, no Aquí me voy a quedar Sí, ahí fue donde te persiguieron La vez pasada, Lolo Ok Ok, aquí me puedo quedar 12 de la mañana Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo Sí, todos salieron por allá Por donde fuiste tú Ok Ok, ok ¿Dónde estás, Guti? Porque hay una cuenta regresiva No entiendo Porque es la cuenta regresiva Del final de nuestras vidas Ay, Dios Aquí me quedo, chicos Ay ¿Quién se está riendo? Le están dando carreta a alguien Me voy Ay, 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 ay Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Una de la mañana Ay, mataron a un chico Ay, no sé por qué siento Que nos van a hacer una envolvencia ¡Ah! ¡Lo van a matar, chicos! A ver, voy a ver a Guti ¿Dónde está Guti? Ah, este es Guti ¿O qué? Sí, sí Aquí estoy Estoy jugando Ah, este es Guti, ¿eh, chicos? Vamos, Guti Vamos, coloque ¡Ay, no! ¡Coloque! ¡Gárrala, Guti! Ay, Guti ¿Y los demás? Ya se... A ver Guti, nada más quedas tú ¿Nad más quedo yo? Sí, nada más quedas tú No Dos de la mañana No, Guti Te van a hacer la envolvencia Pero bien Ay, Guti No, Guti Dios ¿Y están siguiendo? ¿Quién es? Es un niño loco Ay, Guti Ay, Dios Oye, sí, corre bien rápido Sí, pues es que agarramos Mira, ahí vienen los tres Bien, 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 Guti ¿Qué es eso? ¡Mira un regalo, Guti! Ay, tienes que haberlo agarrado ¡No, Guti, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya no! Vete, 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 vete Ya no te mantengas mucho en las ventilaciones, Guti Porque te van a agarrar la envolvencia ahí Sí, no, no le estoy haciendo yo la envolvencia a ellos Pero... Sí, sí, sí ¡Ay, Guti! ¡El niño loco! Es que te tapa las puertas, chiquita Para que no entres a sus lugares ¡Ah, te trolea! Sí ¿Qué traza, Guti? ¿Qué traza? Agos, 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 Guti ¡No! ¡Guti, vete por ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Guti! ¡Guti! ¡Chiquita! ¡Chiquita, recuérdame! Sí, Guti, sí Te recuerdo Como un triunfante en la vida Como el Guti El... Vas bien, Guti Vas bien, vas bien, Guti Mira, me está tapando la salida este ¡Otro regalo, Guti! ¿Qué te lo dan? ¿Quién sabe? ¡Ah, te está dando carreta al niño! ¡Guti, no! ¡Guti! ¡Niño! ¡Pucha! ¡Pucha, niño! ¡Ay, Dios, chicos! ¡Ay, Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo, no! ¡Abre, chicos! ¡Qué loco! ¡Ay, Guti! ¡Ay, no! Bueno, pero déjame decirte Que estás haciendo muy bien la envolvencia, eh ¿A poco? Sí, la estás haciendo muy bien ¡Mira, otro regalito! ¡Mientras no me tapas el niño a la puerta! ¿Otro regalito? ¡Ay, Guti! ¡Que no te hagan la envolvencia, Guti! ¡No, ojalá que no! ¡No, chiquita! ¡No, no, no, no! ¡4.47, Guti! ¡Tú puedes, Guti! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que echarle porras al Kuluki! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Echenle porras! ¡Ay, no! ¡El Foxy, Guti! ¿Dónde? ¡Ay, no, Guti! ¡Es Foxy! ¡Que se quede ahí! ¡Que se quede ahí, Foxy! ¡Que se quede ahí! Ok, ok, ahí está, ahí está ¡Chiquita! ¡Ah, y un regalo! ¡Lo agarré sin querer! ¡Aguaz, Guti! ¡Ahí viene Alfredo! ¡Ahí viene Alfredo! ¡Ahí, Alfredo! ¡30 segundos! ¡Quédate ya! ¡Corre, corre, quédate ya, Alfredo! ¡30 segundos! ¡Corro, corro, 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 corro! ¡Ay, no! ¡Es por aquí, por acá! ¡Vamos, Guti, ya! ¡Pues ya me sé la envolvencia en este mapa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien, Guti! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Chiquita! ¡Lo puedo grabar! Oye, pero el Foxy, ¿por qué está ahí parado? ¡Ahí siempre se quedó parado! ¡Ay, Guti, ya la vas a hacer, Guti! ¡Ah! ¡La platolencia del Guti! ¡Un regalo! ¡Lo alcanzó, lo alcanzó, lo alcanzó, lo alcanzó, lo alcanzó! ¡Eh! Oye, pero esos regalos que te dan, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, chiquita? ¡No lo sé! ¡Pero lo logramos, chiquitita! ¡Eh! ¡Guti, muy bien, Coloqui! ¡Felicidades! ¡Eh, nivel 3! ¡Me dice! ¡De nivel 3, Guti, qué, oye! ¡Ah, yo también! ¡Tú también, chiquita! ¡Eh! ¡Yeah! Bueno, chicos, pues me gustó, Guti, te gustó! A mí también me gustó, chicos, ¿no nos vemos? ¿Dónde nos vamos para que nos vea la cara? Aquí, aquí, bueno, aquí, Guti, yo creo que aquí. O viendo para... Mira, viendo para acá, mira, mira. Ah, sí. Como se ve un poquito más, ¿no? Sí, más o menos. Oigan, chicos, pues se llama Cinco Noches con Alfredo, así que hay que sobrevivir... ¡Ay, Alfredo! Hay que sobrevivir Cinco Noches, Guti, con Alfredo, a ver si podemos, claro que sí. Ahí nos dicen en los comentarios cuánto aguantaron, chicos, ¿verdad, Guti? Sí, chicos, está padre. Apréndanse esa envolvencia que le... Sí, Guti, oye, Guti... Se me hace que eso funcionó muy bien. Eres súper mega pro, déjame decirte. Ay, no, chiquita, gracias a tu apoyo y tu... Comprensión y tu amor y cariño. Bueno, chicos, entonces, nos vemos hasta mañanita. Bye, bye. ¡Yeah, chicos! ¡Nos vemos mucho! Bye, bye. ¡Yeah! Bye. Bye, 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 bye.